Bueno amigos ya llegamos a nuestro punto de encuentro Vamos a entrar el agua aquí Vamos dijo la pulga no Ahora si amigos mi cuñado va para abajo Bueno cuñado Mira nomas como se mete este hombre Ahí va para el agua Ahí va para el agua Ahora si amigos nos favoreció la suerte Mira a tu mamá Esa es una Ya se me olvidó que era una palometa Dijimos no No le voy a la cara que te arriba la panga Y la agarro donde yo aquí Ahí está Mira Una palometa Vamos a hacerla Sarandeada Tenemos aquí nuestra palometa Es dorada no Palometa dorada Es una palometa Vamos a empezar a trabajar Los invito a que vean aquí abajo Como la voy a abrir Bueno amigos para empezar Yo corto el pescado de aquí De esta parte Así Luego lo doy para atrás De esta forma Ya saco el filete Ya saco el filete De esta parte aquí En dos Pero la palometa es un pescado bastante grande Que lleva a su trabajo No nomas es enchilame esta Porque como está muy grande el filete Hay que tener un poquito más de cuidado Miren Para poder abrir el filete Porque si no No se va a poder abrir Bueno amigos ya que lo tenemos limpio así Hay que preparar Limón Vamos a echarle Pimienta Sal con ajo Ahí cuando me manden una parvada de De mandiles Me los pongo Muy bien amigos Ya que tenemos esto aquí Vamos a agregar limón Bueno amigos El aderezo lleva lo siguiente Lleva limones Tres, cuatro, cinco limones No importa A continuación Vamos a echarle Mostaza Mayonesa Una media botella de salsa huichol No puede faltar Sal de ajo Sal con ajo Al gusto No me digas no me gusta el ajo Pues no le pongas Pimienta Orégano También orégano Y sal Por último Pon esa sal Y ya revolvemos Fíjense lo que se va a convertir Volada Fíjense en lo que se está convirtiendo Luego Yo le echo siempre un poco de aceite Para que aviente un poco de humo Un poco de agua purificada Para que se ponga suave La textura Miren nomás También lo que no puede faltar El pescado zarandeado Es el chile de árbol Molido Hay dos formas de echar el chile de árbol Me dice la gente que a veces las cambio yo Una es aquí La otra es aquí así Como tú quieras Es la misma Así Lo que pasa que yo le echo ahí también Porque me gusta el picante Bueno ya tenemos aquí Nuestro aderezo Listo para usar Retiramos jugo de limón Agua Cuando está en la estufa Vas a hacer esto Para acá Vas a abrir y ya te queda completamente O si puedes hacer también yo hago esto así Y ahí se ha mojado todo Mira No queda ni un solo lugar Sin aderezo Bueno amigos Ahora no más falta acomodarlo En estas parrillas De marinela Y bimbo Que tenemos De marinela y bimbo Ok Ahí la amarramos Y la ponemos ahorita así No importa Mira Así va a quedar ¿Lo ven? Amarramos y volvemos amigos Listo amigos Pues ahora sí miren Ahí está Yo lo que hago Es siempre Always Lo pongo boca abajo Primero Y lo vamos a dejar un rato amigos Que se sazone Bueno amigos Vamos a la primera vuelta Mira no más Bueno amigos Esto es lo que nos quedó El aderezo Esto es lo que nos quedó La salsa huichol Lo que voy a hacer es Echarle toda la huichol aquí Y vamos a bañar Todo el pescado Este ya es Ya el baño definitivo Hay que tener más cuidado Más tranquilidad Sin miedo Esto ya es así miren amigos Con toda la calma El mundo Hay que crear una capa De aderezo ¿Te gustó el cebicholito donde lo hicimos? Si Para que te veas el pescado A ver con todo Y dirán como lo hace Para que se revuelva Ahorita van a ver Vamos a ver Aquí echamos todo Bueno amigos Yo le hago así miren Y todo Se llena de aderezo Y no queda ni una gota Sin aderezo Miren Y es hora de Volverlo a dejar reposar Otros cinco minutitos ahí Bueno amigos ya 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 Creo yo que ya A veces nos quemó Se nos doró de más Pero no quemó Vengase acá ¿Está pronto? ¿Me cuesta mucho?